Temas comerciales, educativos, culturales y todos los convenios y acuerdos que tenemos con este país. Queremos fortalecerlo a través de esta Comisión de Relaciones Exteriores, principalmente los temas de la Zona Libre de Colombia. Yo como diputado del Circuito 3.1 voy a aprovechar lo máximo que se pueda para con este país. Nosotros fortalezcamos esta relación en la parte comercial, Zona Libre, el mayor comercio de Zona Libre es con China. Nosotros tenemos que aprovechar esto, en la parte de educación también, en la parte de la cultura, pero principalmente el comercio. De lo cual destacaría la profundización continua entre las dos partes de nuestro intercambio político, objeto para el cual coincidimos en considerar nuestras instituciones legislativas como una de las plataformas más ideales. Entonces, a tal efecto y propósito. Y luego también tocamos varios temas de esta urgente necesidad que compartimos China y Panamá. Yo creo que lo mismo todos los países del mundo en estos momentos de trabajar por lograr lo más prontamente posible una reactivación económica mirando hacia los tiempos post-pandemia.